La idea de una cuarta tradición La transformación ha llegado a Ciudad Juárez, pero lo hace muy lentamente. En esta ciudad fronteriza de México, todavía predomina el ambiente que nos recuerda a las madres que nunca encontraron a sus hijas desaparecidas y a los migrantes que dejan ahí su última esperanza. Y al perderla, acuden a los picaderos de heroína o a refugios de adictos y muy pocas veces se refugian en la religión. El centro de Juárez todavía tiene mucho del recuerdo de la ciudad prostíbulo que fue a mediados del siglo XX. Si esta fotografía tuviera aroma, el olor de los orines sería intenso. Los carteles, más que conmemorar un sitio histórico, nos recuerdan el fracaso de Felipe Calderón. Los feminicidios que continuaban aún durante la administración de César Duarte. Las violaciones de niños en el campo militar que dirigía el general Espitia, quien aún cobra pensión en el gobierno de la Cuarta Transformación. Otras láminas como esta lucen tan oxidadas como una ciudad en la que todavía hay muchos predios vacíos. Quizás aquellos que los narcos reclamaron como suyos y que nadie, ni siquiera el actual gobierno municipal, ha reclamado como patrimonio de su centro histórico. Juárez es la ciudad de los viacrucis de migrantes, de las cruces y de los cristos con coronas de espinas. Las calles del centro de Juárez son las más feas de cualquier otra ciudad de la República Mexicana. Uno se pregunta si es el polvo de donde resurgirá una ciudad nueva, si son el símbolo de una revolución que nunca llegó a la frontera, pese a la imagen de Pancho Villa, o las últimas cicatrices de un estado en el que predomina la ideología de los panistas conservadores. Aunque Morena ya les logró arrebatar esta ciudad en la frontera. El Bravo Bus es la esperanza para comunicar la ciudad cosmopolita que unirá los bufets del María Chuchena con el Shangri-La, donde se puede comer pato alaqueado. Mientras tanto, los camiones de reparto de valores despiden un olor picante a gasolina cruda, y los del transporte de pasajeros son de un modelo que en la Ciudad de México ya no existe, por lo menos desde hace 40 años. La Guardia Nacional hace rondines por las colonias de lujo, pero en el centro de la ciudad, los letreros que buscan de pendientes para los comercios, recuerdan que esta fue la última pista que se tuvo de muchas desaparecidas todavía en los últimos años de gobierno de Javier Corral. Ni las peculiares artesanías de Tarahumaras, ni las coloridas camisetas que ironizan a la vieja ciudad del pecado, el alcohol y la prostitución, pueden ser apreciadas en este ambiente más bien denso, donde la palabra cultura es apenas el membrete de una plaza comercial. En el horario de invierno, a las 5 de la tarde, la noche empieza en Ciudad Juárez. La policía municipal empieza a entregar la cuota de 200 pesos diarios que les exigen por trabajar, y que a fin de mes representará un fondo perdido de más de 60 millones de pesos. La gente de dinero ya no se va a El Paso a gastarse sus dólares. Les rinde más pagar en México, pero para los pobres, para los adictos inmigrantes que pululan en su centro histórico, la noche es solo eso, incertidumbre, inseguridad, y miedo. La pandemia del coronavirus parece haber terminado. Ya existe un semáforo verde, pero la priandemia, esa, esa no se termina, y tal vez por eso, don Vicente Guerrero, todavía luce con el rostro enmascarado. En Ciudad Juárez, la Universidad de San Cira, el viaje especial de Los Ángeles. La Universidad de San Cira, la Universidad de San Cira, la Universidad de San Cira, Gracias por ver el video.